Vamos a nuestra primera nota amigos y les contamos que expertos en educación presentaron el libro Nuevas Tendencias y Desafíos de la Gestión Escolar con el objetivo de brindar herramientas eficaces para el sector educativo de nuestro país. Esto es muy importante para nosotros, que hemos de presentar la conversación, como todos vamos aquí. Con un momento en el que nos vemos en el pasado, pero cuando nos vemos en el pasado, que en el momento en la tarde nos vemos en el pasado, porque cuando nos vemos en el pasado de la gente, no nos vemos en el pasado, sino que nos vemos en el pasado con el que nos vemos en esta ocasión. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.